Buenas tardes para todos estamos acá saludándoles y venimos a hablarles un poco sobre el comunicado que puso USCIS o el departamento de inmigración en su website el día 28 de agosto donde informan que ahora los requisitos de entrevista personal van a ser ampliados en ciertas categorías o no ampliados pero requeridos en ciertas categorías que anteriormente no hacía falta por ejemplo las peticiones y 730 que son para familiares de asilados que vienen a acompañar a esas personas en el asilo ahora van a tener que pasar por una entrevista personalmente con un oficial de inmigración y esto con el objetivo que los oficiales puedan corroborar la información que se puso anteriormente en la aplicación otras personas que anteriormente no necesitaban ir a una entrevista frente a un oficial adjudicador son las categorías basadas en residencia de trabajo estas personas aplicaban por su residencia vía correo y obtenían su respuesta vía correo ahora no va a ser así hay más requisitos van a tener que pasar por una entrevista con un oficial adjudicador de inmigración para poder poder obtener su residencia estos cambios se van a implementar a partir del primero de octubre y seguimos investigando y seguimos pendientes de más cambios con inmigración bueno amigos espero que esta información haya sido de ayuda para ustedes se despide su amiga joana alfano deseándoles cosas muy buenas desde acá desde paralegal instituto de américa y y y y y y